30ª edición de la feria internacional del libro la habana cuba 2022 del 20 al 30 de abril en la fortaleza san carlos de la cabaña y en el centro histórico de la ciudad en homenaje a los autores luis álvarez álvarez y alberto prieto rosos dedicada a los natalicios de grandes escritores cubanos y a celebrar más de un siglo de la publicación de valiosos títulos de nuestra literatura invitado de honor méxico trigésima feria internacional del libro la habana cuba 2022 leer es crecer